¿Qué tal chicos? Buenos días a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa N64, seguimos con el DLC Báltico y hoy nos van a hablar de Riga, y aquí tenemos un poquito, bueno aquí no se va a ver bien, pero vamos a verlo poco a poco no nos dicen de que va a tratar el de la semana que viene, pero yo intuyo que ya va siendo la hora un poco de Noruega, Suecia, lo que sea de hecho, sinceramente, bueno, esto lo estáis viendo el 18, pero ha sido el día 17, y curiosamente el día 17 era el día nacional de Noruega así que hubiera sido una buena oportunidad, sin ninguna duda, para aprovechar y hacer, enseñar el contenido noruego pero bueno, en cualquier caso, tampoco nos vamos a quejar y vamos a ver que han hecho para Riga hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de EU4, esta semana vamos a sumergirnos en un rol de misiones de Riga y en las mejoras para el juego de la creación gratuita vamos allá localizada en una posición ventajosa comercialmente, Riga comenzó con una gran riqueza y afluencia entre el siglo XIII y XV durante el cual sirvió como parte de la Liga Hanseática a pesar de su tamaño, la ciudad sobrevivió durante muchos siglos, eventualmente convirtiéndose en un centro mercantil y manufacturero cuya potencia tenía influencia en su territorio en los alrededores lo cual me ha dado bastante la atención, sinceramente, es como que no esperaba que yo, que un país tan pequeñito, esto luego aguantase tanto pero bueno, claro está que sí, que aguantó bastante tiempo para este árbol de misiones, bueno, para este árbol de misiones hemos intentado responder una pregunta ¿es posible hacer jugable y hacer que seguir siendo un país de una única provincia sea divertido? esto nos lo hemos preguntado mucho todos, en plan ¿qué coño haces con Riga para que sea divertido y por qué darle contenido a Riga o no? aunque obviamente es como un claro objeto del DLC el árbol de misiones de Riga es bastante pequeño pero llevará a la potencia de una sola provincia de Riga en una dirección única de jugabilidad efectivamente es bastante más pequeño que los que hemos visto hasta el momento pero bueno, es un tamaño que tiene sentido para el tamaño de país que tiene, ¿no? conectar con la Hansa, contactar al emperador, embajar a papal, terminar con la confederación, romper la Hansa menos que lidia bastante con la Hansa, ¿no? el árbol de misiones está dividido en tres caminos centrándose cada uno de ellos en diferentes tareas para tu nación empezando con la más pequeña de todas que es la ciudad contra el estado y desarrollar nuestra ciudad son misiones que se centran en establecer la autoridad del arzobispo sobre la ciudad de Riga e históricamente sobre la misma ciudad ya que era bastante autónoma, ¿no? lo que hace que estas misiones sean especiales es que te recompensan, sus recompensas y la naturaleza de los modificadores que dan estas recompensas al contrario que algunos modificadores permanentes tu capital recibirá algunos modificadores, ¿no? vamos a echarle un vistazo bueno, lo estáis viendo bien a ver, estamos viendo por ejemplo sede del arzobispo de Riga entiendo que esto ¿es permanente o qué? tendría sentido que fuera permanente si quieren que juegues únicamente con Riga, ¿no? porque estoy viendo que consigues un montón de coste de desarrollo reducido y de modificadores tochos en general catedral de Riga también un poco de lo mismo entiendo que Riga conseguirá una maravilla quizás aunque quizás maravilla más esto mirad, más 60 de ingresos anuales de impuestos wow menos coste de gobernanza de la provincia eso hace que sea eso hace que la provincia sea mucho más barato desarrollarla también en plan, porque puedes colocar varias manufacturías y tal si consigues expandir la infraestructura más lealtad de los estamentos menos también el puerto de Riga más poder comercial más bienes producidos en tres oh dios, este país puede ser muy divertido, ¿eh? no había visto quizás el país de una sola provincia más tocho que hemos visto hasta el momento finalmente el castillo de Riga un montón de manpower límite de tropas esto en una sola provincia dios santo, tío esto puede ser muy divertido en plan, no he visto nunca un país tan loco, ¿no? en el EU4 estoy pensando bueno, no he jugado con Lubeck pero juraría que Lubeck te hacen expandirte aquí en primeras diría que no al menos en la capital, ¿no? la parte más a la derecha del árbol de misiones está hecho de misiones militares aunque el estilo de juego que es intencionado es que la idea del país básicamente es que siga siendo lo más pequeño posible aparentemente una ciudad tan bonita como Riga necesita un estado tapón para mantenerla protegida de Novoroth y de las fauces de la Commonwealth ¿no? de la moncomunidad así que por ello la misión de la de alzar las defensas de Riga te dará un Casus B de subyugación con la Orden Libona tiene sentido, ¿no? aparte te da un poco de moral durante un periodo de tiempo un 10% así que esto es todo lo que tendrás así que buena suerte en la primera guerra no creo que sea imposible ganar esta guerra ¿vale? en plan haciendo algunos aliados acumulando favores con este bonus por supuesto que te ayuda pero bueno a una mala pidiendo préstamos reclutando mercenarios etcétera no veo una locura conseguir base a la Orden Libona ni de coña pero bueno ahí está el desafío también, ¿no? no digo que vaya a ser fácil pero imposible no debería serlo ¿no? subyugar a los divonios nos va a dar un Casus B de subyugación final tras la Orden Teutónica y te desbloqueará las decisiones en las cuales puedes lidiar con los privilegios estatales de tu vasallo Livonio tras la misión que has tirado a la Orden Teutónica conseguirás el siguiente evento vale subyugación de la Orden Teutónica bueno parece que va a ser útil dices como que va a ser útil la Orden Teutónica para nosotros ¿no? en este caso como que la convierte en un aliado histórico y parece que sus herederos y su gobernante muere pero entiendo que no sé si termina siendo vasallo tuyo es más como que le metes un meco a la Orden Teutónica y pasáis a ser colegas gracias a eso pero bueno aquí pone subyugación así que entiendo que implica vasalizarnos ¿no? lo que pasa que al ser amigo histórico pues habrá facilidades ¿no? en plan no será muy desleal ni nada finalmente la misión Los Caballeros de Riga será completable cuando gestiones que la Orden Teutónica y la Orden Libona sean leales a ti y te da la siguiente recompensa tácticas de las órdenes del final de la partida más traición del ejército y límite de tropas por los vasallos vale básicamente son dos vaseros gratuitos porque la cosa es que mientras sean vasallos de de Riga ambas órdenes tienen menos deseo y libertad y tienes una relación diplomática extra por cada una de ellas por lo tanto son dos vaseros que literalmente es gratuito tenerlos entonces me pregunto hasta que punto supongo que lo subido va a ser expandirlos ¿no? el resto del árbol de misiones se centra en el comercio en la religión y el imperio con la misión contactar al emperador en la cual te puedes unir al superimperio romano con el siguiente evento ¿ok? bueno te conviertes en un cadipas a ser parte del superimperio con la misión la embajada papal ganarás otro evento en el cual puedes hacer que aparezca una sede de un cardenal en tu capital y finalmente puedes competir con los suecos tomar presencia comercial en Lübeck y la embajada papal una vez hayas completado esas misiones salta al siguiente evento la religión como un negocio ciertamente el señor nos permite abrazar estas prácticas ¿desbloqueas la reforma de gobierno plutocracia católica? ok que tiene las siguientes mecánicas es una reforma de tier 1 ¿vale? o sea que determine un poco tu gobierno desbloquea las mecánicas de república mercante los baseos transferirán poder comercial a ti tienes mayor coste de gobernar estados y compañías comerciales más gratuitas ¿no? o sea que te expandes haciendo compañías comerciales como muchas regiones tienes a las facciones de aristócratas comerciantes burócratas pasamos a ser una república mercantil podemos vender indulgencias a naciones católicas ok podemos colocar puestos comerciales hacer ligas comerciales y crear ciudades comerciales podemos hacer tenemos un mercader extra más influencia papal de 2 al año contribuimos más al tesoro de la curia y nos cuesta más tener territorio o sea que básicamente esto es como para que tengas está muy guapo eh tío a ver es un poco random tío pero está muy guapo el país es un país de una sola provincia con 2 paseos tochos que van a ser permanentemente leales a ti o va a ser más fácil que sean leales a ti y te expandes mediante el comercio ganando pasta tío mola tío mola un montón la plutocracia católica es una versión teocrática de la república mercantil con un bonus adicional se te permite vender indulgencias a otras naciones católicas no puedes vender indulgencias a países con los que estés en guerra o que sean vasallos necesitarás al menos 75 de influencia papal y no puedes vender indulgencias al mismo papal y cuánto dinero te da esto a ver 75 de influencia papal a cambio de 6 meses de sus ingresos y recibirás además 1 de estabilidad y 10 de prestigio y incrementa el deseo de reforma porque esto es un poco que guapo que guapo tío bueno la aceptación de las indulgencias dependerá de su propio tesorería si están en déficit o necesitan estabilidad extra los países con estabilidad en más 1 tendrán menos razones para aceptarlo mientras que los países con estabilidad negativa tendrán más razones de más 50 razones por cada 1 de estabilidad que les falte o sea que les puedes vender indulgencias normalmente eso a países que tengan poca estabilidad que guapo tío por supuesto vender indulgencias tiene consecuencias cada vez que vendas una a un país católico incrementar el deseo de reforma y por supuesto acabarás sin clientes ya que la reforma les hará convertirse a muchos de ellos al protestantismo si te unes a la reforma consideras el siguiente evento la religión como negocio vale voy a ver que cambia puedes expandir la reforma a través de la propagación de religión por los nodos comerciales durante la era de descubrimientos y la era de reforma menos coste de desarrollo más consejeros posibles más poder de la iglesia menos coste de forzar la religión a través de la guerra y menos capacidad de gobierno creo que ningún país católico podía convertir propagar la religión en través de nodos siendo católico qué chulo tío qué chulo sí señor tío qué chulo a ver esto es seamos sinceros este es probablemente el árbol o el camión más random que hemos tenido de momento en todo el DLC quizá en mucho tiempo en general quitando quizá por cierto acabo de leer puede usar la opción de paz contra herejes asaltar iglesias cómo qué será esto tío asaltar iglesias en una opción de paz que será como saquearle el país en plan si hubiera devastación o algo así a cambio de dinero mientras la plutocracia católica se centra en conseguir dinero a través de la venta de indulgencias la teocracia plutocrática está más preocupada con expandir la reforma por tanto la política comercial de propagar la religión está disponible para ti convirtiendo provincias católicas a tu región estatal siempre y cuando seas usita protestante reformado o anglicano adicionalmente ganas acceso a la siguiente opción de paz puede ser anglicano bueno supongo que sí si conquistas el reino unido y te saldan rebeldes y tal puedes convertir tu país al anglicanismo está claro y aquí tenemos efectivamente la nueva opción de paz asaltar las iglesias herejes ciga asalta la iglesia más desarrollada o catedral más desarrollada destruyéndola y saqueando la provincia ciga gana 50 poder de la iglesia o 25 de fervor de ello vale que cuesta poder diplomático es una opción de paz experimental que fuerza al país que pierde a destruir un edificio en sus provincias en este caso es el edificio de impuestos y selecciona la provincia en este orden o la capital o después la provincia más desarrollada que no esté allende los mares y después la provincia con más desarrollo volviendo al árbol de misiones de riga bueno si me preguntáis qué pienso de esto me parece muy chulo o sea quitar una iglesia es un poco durar algunas fases de la partida pero bueno a partir de 1600 que es cuando se hará esto 100 de oro no importa mucho lo que cueste y luego más tarde cuando puedes hacer catedrales tampoco te importa mucho entonces creo que es una opción chula y que no te putea demasiado igual a quien le sienta mal esto pero creo que está chulo la verdad volviendo al árbol de misiones de riga la misión de indulgencias te pedirá que vendas al menos indulgencias 5 veces o asaltes 5 iglesias herejes en total de esta misión se crean 4 caminos los cuales tienen las siguientes cosas destacadas la misión contra 2 mercenarios reduce tu coste de profesionalismo de ejército para todas las compañías de mercenarios reclutadas la misión lidiar con la reforma reduce el poder comercial necesitado para propagar la religión de 50% a 15 wow 15% en un nodo en vez de 50 wow desbloquea un casus belli nuevo contra los países herejes sin necesidad de las ideas religiosas su único objetivo es el único objetivo es convertir a la fuerza a todos a tu fe no puedes conquistar conquistar provincias con este casus belli o sea que no está tan roto como el de la guerra santa el que tienes con las ideas religiosas lo cual está bien también me parece bastante equilibrado el árbol de la misión romper a la hansa puede ser completado mejorando la opinión de todos los miembros del nodo comercial de lubec vale cuando la completas lubec consigue un evento en el cual se le fuerza a dar privilegios temporales a sus miembros de la liga lo cual básicamente hará que sean inútiles para lubec o les permite elegir si quieren seguir siendo lubec o si quieren unir a la liga comercial de rigo ok hablando de la hansa tenemos buenas noticias para todas las repúblicas mercantiles con la actuación gratuita las repúblicas mercantiles consigan acceso a nuevas facción a sus facciones y estados tanto a sus facciones como para sus estados mola esto tío algo que odio muchísimo 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 de jugar con piratas por ejemplo es que tienes estados pero no tienes facciones ojalá hagan lo mismo para los piratas tío con este parche los convertiría muchísimo más baratos es que jugar sin estados ahora mismo en el en el EU4 es durísimo tío son súper súper importantes los estados ahora mismo sobre todo o sea no es que no se pueda jugar sin estados el tema es que la diferencia entre jugar con estados y jugar sin estados es muy grande porque te dan un montón de margen de maniobra te dan más puntos te dan coste cosas abaratadas te pueden dar dinero rápido en un momento dado te pueden dar profesionalismo prestigio autonomía y literalmente si no tienes estados no puedes acceder a nada de hecho reputación diplomática relaciones extra etcétera tío reducir el no sé hay muchísimas cosas que tengan los estados tío así que esto es una mejora brutal para las repúblicas mercantiles ojalá hagan lo mismo con los con los piratas aunque por supuesto hay alguna discusión sobre si debería entre en solo uno u otro creemos que es un cambio justo para la república mercantil que tenga acceso a ambos sistemas ya que las facciones están muy desactualizadas y requieren mucho trabajo que no podemos tener hecho para uno 34 es por lo que hemos hecho esta decisión por favor por favor hacedlo también para los para los piratas tío por favor paradox por favor paradox haced esto para los piratas también no pido nada más en plan me haría tan feliz eso es que no juego literalmente nunca con piratas por eso y ni con repúblicas mercantiles por supuesto que es un estudio bastante candente por ejemplo en la zona del sureste asiático que no he hecho precisamente por esto también hemos añadido una nueva reforma de gobierno para Novgorod cuando forman Rusia dime que no te fuerza a convertirte en monarquía gran república de Beche creo que es eso imperio te permite ser plutocrático vale vale si 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 oh este cambio es brutal para Novgorod chavales este cambio es brutal para Novgorod vale para los que no sepáis muy bien que pasaba tú anteriormente si eras Novgorod y formabas Rusia tenías que quedarte un poco con las reformas de gobierno de Rusia es decir que tenías que pasar a ser una monarquía no existía nada y el tema es que la monarquía rusa era especial porque tiene una reforma de gobierno distinta el caso es que si eras una república eras Novgorod y eras una república no tenías nada especial por fin meten una reforma de gobierno de república a Novgorod para cuando forme Rusia esto es muy guay tío esto es muy guay tío esto es típica cosa que se nota que o lo han leído en algún post del foro de típica persona quejándose o que juegan al juego tío esto es muy buena señal tío esto es muy muy buena señal es un mercader extra más 20% manpower 30 absolutismo y 250 capacidad de gobierno está muy bien está muy muy bien muy 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 bien esto es brutal para Rusia tío es que esto es muy bueno tío literalmente manpower y capacidad de tener tropas perdón provincias es Rusia es Rusia literal en el tema de las reformas de gobierno dime que hay nuevas tío eh dar malas rehizo ya permite a los jugadores eh personalizar su experiencia dime que hay nuevas tío no pido que las que cambien las que hay sino que haya más opciones que siempre pillas las mismas tío vamos a meter nuevas reformas de gobierno más allá del nivel 1 y reequilibrar las que existan que no sean del nivel 1 para que tengas más agencia cuando escojas tus reformas de gobierno aquí son las que hemos metido a las repúblicas bien tío es que esto esto es típica cosa que es la hostia tío hay gente que igual os da esto igual porque no es como contenido rimbombante para algún país y tal pero es que esto son cosas que salen en todas tus partidas tío con las que juegas en todas tus partidas y que literalmente mejora un montón la experiencia de juego ahora vamos a verlo en primer lugar tenemos una que se llama gobernanza dinástica eh te da más reputación diplomática cambio de tradición republicana y más duración de los términos electorales ¿no? la segunda se llama derechos de reelección puedes forzar reelecciones vale esto mola bueno supongo que esto va a permitir un estilo de juego en el que tengas más eh elecciones más o sea ahora mismo el meta con las repúblicas es que las elecciones sean muy frecuentes para tu poder elegir cuando quieres que un rey se pide el tema de que puedas forzar una reelección supongo que va a habilitar el que puedas poner elecciones más largas y acceder a otros bonos por lo cual creo que está bien menos costa de estabilidad y menos absolutismo consejo estatal eh como presidente de la nación el poder no sé qué no sé cuántas no puedes tomar tiras de la corona eh llamar a la dieta no incrementa la influencia sobre los estados llamar a la dieta incrementa la tradición republicana menos absolutismo y más lealtad de los estados es como que concedes mucho poder a los estados ¿no? como que eres un un país que depende mucho de los estados ¿no? poder consolidado eh más absolutismo el absolutismo se reinicia con cada gobernante y reelegir incrementa el absolutismo ok o sea como que te anima a que te mantengas un gobernante ¿no? ganas absolutismo anual en dos eh tienes más absolutismo máximo más cambio de o sea puedes cambiar la autonomía con más frecuencia lo cual aumenta el absolutismo también recordemos y la duración de las elecciones es de dos o sea que están habilitando mucho que puedas jugar o a elecciones cortas como se juega ahora o a elecciones largas un poco lo que estaba pensando mola tío sí señor eh a torne en general creo que es como el juez o algo así eh es el principal eh consejero legal de nuestro gobierno y de la responsabilidad de la jurisdicción de nuestro país básicamente tomar creas de la corona ya no causa revueltas y crear cores es más barato está chulo y hay otro más pero no se ve ah eh se ve aquí eh gobernanza militar o algo así es que se ve un poco mal la república es una espina bueno no se ve un poco mal un general se convierte en gobernante cuando muere el gobernante actual vale esto es eh ejército tocho ¿no? más choque de líder menos tradición republicana anual más tradición del ejército de batallas del 100% y menos y más absolutismo máximo está chulo tío sí señor sí señor no hay reformas tío yo esto ya va pidiendo mucho tiempo es que si juegas sale U4 tío echas en falta más reformas porque estas son todas de la república ¿no? pero bueno vale cada 20 años puedes forzar una reelección te cuesta 5 de tradición republicana y te salta el evento de una nueva elección está chulo esto lo de las elecciones quiero probar a tener una república de gobiernos de larga duración con el absolutismo este por ejemplo que te animo un poco a reelegir al gobernante y tal con la edición de nuevas reformas queremos tener 4 o 5 reformas de gobierno para elegir por cada tier sí señor mola con la ayuda de nuestro nuevo colega también hemos empezado a añadir nuevas reformas para las monarquías vale ojito porque esto me interesa mucho porque soy main monarquías chicos derechos castellanos de la nobleza menos mantimiento de fuerte menos absolutismo y más influencia de la nobleza está bien lo que pasa que utilizar fuertes construir una fortaleza te da un manpower y te da lealtad de la nobleza es que no se hace mucho lo de construir fortalezas en el 4 en plan quieres tenerlas justas ¿no? quizá en late puede estar bien no sé igual en mps esto estará bien también son muy caros los fuertes limitar a la corte real deshabilita llamar a la dieta y tomar tierras de la corona cuesta menos lealtad de los estados y ganar menos influencia vale limitarse un poco a esa parte de tu país espero que esto se pueda hacer en fases tardías aunque no tiene mucho impacto supongo esto tendría más sentido en fases tardías según se va incrementando el absolutismo bueno por supuesto hemos rehecho algunas de las antiguas centralizar la burocracia puedes concentrar el desarrollo sin pérdidas ¿qué? espera espera esto va a estar disponible para todas las monarquías esto es la hostia ¿eh? pero ¿what? ¿van a meter esto para todo el mundo? o sea que me parece bien pero wow ok a ver tienes que hacer esta reforma también no sé cuáles son las alternativas podría haber abierto el EU4 para compararlo creo que esto te quitaba no me acuerdo tío o sea claramente esto no te lo daba 100% así que te ha bajado la autonomía creo que era en 0,05 o era 0,05 o 0,10 o 0,03 creo que era 0,05 pero pierden lealtad los estados supongo que es lo mismo o sea creo que no perdía la lealtad de los estados porque no te solían dar nunca nada negativo pero esto está tan guay tío que supongo que han metido esto para un poco que te cueste un pelín hacerlo aunque obviamente da igual sabes en plan no sé cuáles serán las alternativas bueno la alternativa a centralizar la burocracia es descentralizarla ¿no? y esto nos da menos malestar más culturas promovidas y más equilibrio de los estados dura elección ahora eh tío dura elección entre estas dos dura elección porque tener más culturas promovidas es brutal supongo que es un poco según el estilo de juego que quieras hacer a tener como más terreno más culturas aceptadas que te molesten menos por el malestar o tener un estado más único con menos autonomía y tal generalmente se tiende a tener menos autonomía y concentrar el desarrollo sin pérdidas creo que es muy tocho creo que es muy muy tocho porque encima algo va a ser más barato hacer cores creo que creo que esta va a ser la meta y esta va a ser más situacional pero no lo sé joder super chulo este diario desarrollo no nos dicen cuál va a ser el de la semana que viene sadge entiendo eso que ya va a ser la hora de empezar con escandinavia o sea no creo que toquen igual podrían tocar pomerania o algo así pero no creo que toquen nada tío me ha molado mucho Riga me ha molado un montonazo yo creo que de momento el país de todos los que hemos visto que más me ha molado es super chulo el estilo de juego y tal tengo ganas de jugarlo sobre todo el hecho de hacerle una mega ciudad y luego el tema del parche esto de las reformas de gobierno ya digo igual a muchos os da igual pero esto es super guay y super chulo tío que lo hagan de verdad es muy muy bueno que hagan esto porque ya digo es que esto es algo que ves en todas tus partidas así que genial y las repúblicas mercantiles en general van a ser mucho más jugables así que supongo que lo veremos jugando con Riga o en alguna partida con New World en fin chicos cuidados mucho que tengáis una buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau chau